Cuéntanos, en principio, bueno, quiero saber tu compañero Franklin, ¿está ahí contigo? Aquí está. Ya, quedó rendido. Sí, está durmiendo porque, bueno, nosotros estamos pernotando aquí frente a las Naciones Unidas. En Nueva York ha estado lloviendo muchísimo, hay un huracán pasando, entonces los últimos tres días han sido bien complicados para nosotros. Entonces nos estamos rotando. Hoy es el cumpleaños de Franklin, por cierto, y le estamos dando simplemente, se está dando la oportunidad de descansar un poco porque tenemos 48 horas de huelga de hambre y ya tenemos que empezar a cuidarnos de la mejor manera. 48 horas de huelga de hambre, justamente, Daniel. Vamos a hablar un poco acerca de eso. Daniel Prado es un joven artista que tiene ya tiempo viviendo en Estados Unidos, entiendo, y decidiste ir a Nueva York junto con tu compañero a realizar esta huelga de hambre. ¿Por qué una huelga de hambre ante las Naciones Unidas, Daniel? Bueno, nosotros entendemos la situación crítica por la que estamos atravesando, no solo como pueblo, nosotros, Venezuela, sino la región entera. Entendemos que lo que está ocurriendo en Venezuela le compete a toda la región, es un problema de seguridad para la región. Nosotros no creemos que América Latina y todo el hemisferio esté preparado para pagar el precio de lo que ocurriría si Venezuela no pasa por esta transición que estamos buscando, y precisamente porque entendemos que Venezuela es parte de las organizaciones de las Naciones Unidas, contrario a la OEA. Entendemos también que si se va a dar una solución diplomática o si hay un escenario diplomático para que esto sea abordado, es precisamente aquí en las Naciones Unidas. María Corina ha sido muy clara en solicitar ayuda de la comunidad internacional para que sean mediadores, y nosotros como venezolanos que vivimos en el exterior, en algún momento sentimos que teníamos que hacer algo, que compartir en las redes sociales era bueno, es bueno, sigue siendo bueno, pero que no era necesario y que, perdón, que no era suficiente. Y en estos momentos nosotros decidimos hacer este sacrificio precisamente para acelerar un poco estos tiempos diplomáticos que conllevan tiempo. Vaya la redundancia. Sí, ahora, Daniel, el punto está en que hasta el momento las Naciones Unidas, lo único que ha comentado es que efectivamente está muy preocupada por lo que pasa en Venezuela y ha tenido conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, específicamente con el secretario de Estado, Anthony Blinken, y sencillamente han dicho lo que comenta la mayoría de los estados a nivel mundial, Daniel, y es que, bueno, que sí, que efectivamente se debe reconocer y hay que buscar una solución negociada al conflicto. ¿Crees tú que este tipo de acciones como la que ustedes están haciendo puede ser vista en las Naciones Unidas como una presión importante? Nosotros esperamos que sea así y, de hecho, ya sabemos que ellos saben que nosotros estamos aquí porque ayer enviaron a los cuerpos de seguridad para tratar de levantarnos, no nos levantaron. Entonces sabemos que ellos saben que estamos acá, nosotros nos hemos comunicado directamente con ellos por vía telefónica para hacerles entrega del documento, fueron muy claros con nosotros, y nosotros nos dijeron, no vamos a bajar a recibir ningún documento. Entonces, tal vez no están tan preocupados como dicen estarlo. Nuestra petición es muy clara, Sergio, yo quiero que esto quede claro para las personas que nos están observando. Nosotros estamos solicitando que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas convoque a una sesión extraordinaria para discutir la crisis democrática de Venezuela y su impacto, su amenaza, la representación de amenaza que tiene para todo el hemisferio. Nosotros no estamos exigiendo intervención, no estamos exigiendo que entre un equipo de las Naciones Unidas a derrocar a Maduro, no. Nosotros estamos exigiendo que un tema que le pertenece o que le compete a la seguridad del hemisferio sea discutida por el organismo que se encarga de prever, de velar, que el hemisferio se encuentre seguro. Nosotros creemos que este es el escenario en el que se tiene que dar, agotar este último recurso diplomático antes de que acciones de las cuales yo no soy consciente y de las cuales yo no voy a ser parte, sean tomadas por personas que tienen la oportunidad, la potestad de tomar esas decisiones. Entonces, para finalizar mi idea aquí, creo que eso quede bien claro, porque lo que estamos pidiendo, uno, no es imposible, segundo, es necesario, y tercero, ya vamos tarde. Ya vamos tarde porque esto tiene muchos años, Daniel. Sí, ya tiene muchos años, pero yo siento y creo que es el sentimiento de muchos venezolanos que nos han respaldado con las firmas que estamos recogiendo para apoyar esta petición. Entendemos que Venezuela llegó a un punto crítico, estamos en un punto decisivo en el que nuevamente lo que ocurre en Venezuela va a repercutir en toda la región y es diferente, es la analogía que utilizamos, es diferente decirle a tu vecino, mira, se me está quemando la casa, a decirle a toda la urbanización, a decirle a todo el condominio, hay una fuga de gas y si no lo resolvemos, esto va a explotar. Y yo siento que, así lo ha demostrado la historia, grandes momentos requieren grandes sacrificios y tanto Franklin como yo estamos dispuestos a hacer este sacrificio y lo que esperamos es que no solo la comunidad venezolana dentro y fuera de Venezuela, sino toda la comunidad internacional se una a esta petición porque es evidente que lo requerimos. Hablabas de una petición que quieres que se firme, que petición o que dice esta petición que están ustedes también propagando. Sí, mira, en mi perfil, ahí van a encontrar el link, en mi biografía van a encontrar el link para esta página que se llama change.org, es una página que es reconocida a nivel mundial por la recolección de firmas para peticiones a nivel internacional y en la petición lo que van a encontrar, van a encontrar la descripción del caso completo y es simplemente firmas que apoyan esta solicitud ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para convenir una sesión extraordinaria para tratar la crisis democrática de Venezuela y su repercusión en el hemisferio. Claro, que no es nada, no es nada, no es nada fuera del otro mundo, o sea, no está nada alejada de la realidad. O sea, que ustedes van a permanecer en huelga de hambre hasta tanto no sea introducido el tema en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sí, nosotros vamos a permanecer en huelga de hambre hasta que el Consejo de Seguridad agende esta sesión extraordinaria y se disponga a discutir el tema. Una vez ellos agenden la discusión, agenden la sesión, nosotros nos levantamos y continuaremos trabajando por Venezuela y continuaremos trabajando por este futuro que todos estamos tratando de construir. Daniel, ¿qué tiempo tienes tú en Estados Unidos? Yo tengo tres años en Estados Unidos, pero ya tengo ocho años fuera de Venezuela. Mi primer país fue, mi primer país después de Venezuela cuando emigré fue Perú. Allí duré cuatro años. Fui, fui honrado de conocer al maravilloso pueblo peruano y la lucha que tiene el pueblo peruano y la hermandad que el pueblo peruano tiene con Venezuela. Posteriormente tuve la oportunidad de venir a los Estados Unidos por temas de estudio y ahora me encuentro aquí en los Estados Unidos continuando mis estudios y mi carrera profesional. Exacto, porque eres artiste y tengo entendido que incluso también haces artes escénicas, ¿no? Sí, sí. Yo soy bailarín, soy actor. Llegué a los Estados Unidos porque obtuve una beca completa en una universidad de artes en Los Ángeles. Actualmente me renovaron la beca. Ahora voy a hacer un máster de arte aquí en Los Ángeles igualmente. En Los Ángeles, pero estás ahorita en Nueva York. Exacto. Tanto Franklin como yo vinimos de Miami y de Los Ángeles solo para hacer esto. Esta es nuestra primera vez en Nueva York. Ha sido un reto darnos un golpe con la gran manzana, pero yo siento que mucho ha sido el sacrificio del pueblo de Venezuela y yo quiero que esto quede claro para todas las personas que están en Venezuela. Los vemos, los escuchamos, los sentimos. No están solos. Reconocemos su entrega, reconocemos su sacrificio, su gallardín, su valor. Estamos juntos. Estamos juntos en esto. ¿Y qué pasaría si no es escuchado este planteamiento, Daniel? ¿Qué ocurre si sencillamente esto pasa por debajo de la mesa? Como han pasado muchas cosas de lo que ocurre lamentablemente en Venezuela. Y ahí, por ejemplo, en este caso particular, que me parece que es una petición bien específica que ustedes hacen ante el Consejo de Seguridad, si no se plantea el tema Venezuela allí. Bueno, nosotros, y esto es primicia para ti, nosotros, después del día de ayer al recibir la negativa de las Naciones Unidas de bajar y recibir la carta, y después de ver su iniciativa de querer levantarnos llamando a los cuerpos de seguridad de la ciudad de Nueva York, nosotros vamos a dirigirnos ahora a la comunidad internacional, como lo está haciendo igualmente María Corina Machado, pero ahora nosotros nos vamos a dirigir a los presidentes, a los embajadores, porque sabemos que una comisión o parte de una misión que es parte del Consejo General de las Naciones Unidas puede introducir la carta por nosotros. Entonces, ese va a ser el próximo llamado. Cualquier, cualquiera de los países que se ha pronunciado, cualquiera de los países que está expresando su apoyo por Venezuela, que quiere una salida pacífica, que quiere una salida diplomática, creo que está en su interés en que este Consejo de Seguridad sea dado. Y eso es a lo que vamos a apuntar nosotros. Tenemos la fe, la convicción de que lo que estamos pidiendo no solamente es posible, sino necesario, y de que los presidentes del mundo entienden esta necesidad y que van a hacer lo propio para que seamos escuchados. Sergio, si no somos escuchados, si esto no se da, no sé qué puede ocurrir con nosotros. Nosotros estamos colocando en riesgo nuestra integridad física, mental, sabemos que esto es una lucha espiritual que está tomando mucho de nosotros. Estamos colocando en riesgo nuestra integridad económica, nuestra integridad profesional, nadie está financiando esto, tanto Franklin como yo sacamos todo esto de nuestros bolsillos, ya nos estamos agotando de recursos, pero aquí seguimos firmes. Ahora, yo creo que lo más importante no es lo que vaya a pasar con nosotros, sino lo que vaya a pasar después de lo que no pase a nosotros, porque si una sesión como esta no se da, que es necesaria, yo creo que las Naciones Unidas van a tener que responder ante el clamor del pueblo internacional, no de los representantes. Claro. yo quiero que la gente en Venezuela y en el mundo entienda esto, la historia lo ha demostrado, lo vimos en Bangladesh hace algunas semanas, lo hemos visto en los años anteriores con Ucrania, con Egipto, con tantos diferentes países. cuando un pueblo se une, cuando todo un pueblo está unido, está unido en fe, no hay tiranía que prevalezca, simplemente no la hay, no la hay. y yo siento que lo que está ocurriendo hoy en Venezuela es una petición de Dios, si lo creo yo, de que el mundo tiene que unirse, porque lo que ocurre en este país pequeño de América Latina va a tener repercusiones tanto positivas como negativas, dependiendo de cuál sea la resolución de este conflicto para todo el mundo. Entonces, ese es el llamado que hacemos y esa es la convicción de que tenemos. Así es, hermano, gracias de verdad que Dios los guíe, los ilumine, los ayude, los sustente en cuanto al alimento, sobre todo, en vista de que es una huelga de hambre y los acompañamos. Gracias por permitirme conversar con ustedes, bueno, contigo, Daniel, y mando un abrazo a Franklin. Franklin es aquí. Qué fuerte, qué fuerte. En el Instagram de Franklin pueden ir, le pueden desear feliz cumpleaños, denle una palabra de aliento, de apoyo, de emociones, que vamos a celebrar su cumpleaños con pedialites, con suero. Y antes de retirarme, Sergio, si me lo permiten, yo quiero hacer una solicitud a todas las personas que nos están viendo. Por favor, entendamos que hay que agotar todos los recursos diplomáticos y que hay que estar convencidos de que estos principios de la verdad, la dignidad humana, la justicia, hay que defendernos con nuestra voz y con nuestra voluntad. En ese sentido, yo quiero pedirle a todos los venezolanos que están en el exterior, por favor, firmen esta petición. Esta petición cuenta como el voto que nos negaron a todos los que estamos afuera del país. Esta petición cuenta como una oportunidad para que ustedes salcen la voz y respalden esta causa que nuevamente es justa, es sencilla, no debería por qué causar tanto revuelo y recordemos que las personas que están con los trajes trabajan para nosotros, responden a nosotros y deberían velar por nosotros y debemos ser nosotros los que levantemos las voces cuando ellos no estén haciendo eso. Mucha fuerza, mucha fe, no estamos solos, la fe no hace las cosas más fáciles, las hace posibles, las hace posibles. Amén. Y esta es una carrera de fe. Gracias. Guau, hermanito, gracias por esta bonita lección que nos has dado. Muchas gracias a ti, Daniel, por este contacto. Quiero recordar su cuenta para aquellos amigos que nos están viendo en redes sociales arroba amdanielprado con doble d imdanielprado con doble d es la cuenta de Daniel. Lo pueden buscar por allí y él tiene en su link en la biografía, perdón, tiene el link de esta petición que todos podemos firmar. Ya voy a entrar para verla y por supuesto también colaborar porque de alguna manera algo podemos hacer para que esto también sea elevado ante las Naciones Unidas. Fuerte abrazo, Daniel, y muchas gracias. Vamos a vernos en libertad, muchachos. Gracias.